¿Cómo maquillar unas cejas perfectas? Correcto. Bueno, para mí las cejas son el marco de la mirada y por eso me enfoco muchísimo en ellas y comienzo con ellas también. Aplicamos en un principio pomada, yo utilizo esta pomada de Anastasia Beverly Hills en gel y vamos a marcar los tres puntos básicos donde vamos a realizar la caligrafía de acuerdo a la forma de nuestro rostro. ¿Cuáles son esos tres puntos? Bueno, apoyamos el pincel de cejas, que es este que trae Spooler aquí, apoyamos siempre con la nariz y vamos, marcamos siempre el primer punto de inicio. Luego apoyamos nuevamente el pincel con la nariz, vamos en dirección al medio del iris de nuestro ojo y vamos hacia arriba marcando el punto de elevación y luego vamos hacia el final siempre apoyando el pincel con la nariz para no perder la dirección y marcamos el final de la cejita. Acá. De esta forma, ¿ok? Luego vamos a realizar... O sea que son tres puntos al principio, la parte de arriba y luego el final. Exacto. El punto de inicio, de elevación y el punto final. Vamos a realizar una especie de caligrafía guiándonos con esos tres puntos con la misma pomada y luego cepillamos rápidamente para que se vaya esparciendo el producto y vaya rellenando los espacios vacíos que tenemos entre vello y vello en la ceja. Te pregunto algo, para las mujeres que sienten que a lo mejor, pues no sé, con un pincel y una crema, ¿podemos hacer el mismo método pero con un lápiz de ceja? Claro que sí, lo utilizamos pero de acuerdo al tipo de maquillaje, yo lo utilizo de acuerdo al tipo de maquillaje. Como vamos a realizar un maquillaje glam para la noche, recomiendo mucho las pomadas y para eso viene a mi curso y aprendemos a realizarlo de una manera perfecta. Los lápices los utilizo para el día a día, realmente. Para el día a día, pero cuando es un maquillaje glam, una alfombra roja, una fiesta, y acabas de decir de tus redes, mira, estas son las redes de ella, Miss Makeup, Miss Makeup, que ese es su nombre, Miss, y una de las cosas que tú dijiste que ibas a hacer para el programa, que Jasmine lo tiene pendiente por ahí, es que le tenemos un premio a nuestra audiencia. Bueno, tú sigue maquillando las cejas mientras yo le digo. Entonces, una de las cosas que tú vas a hacer es que le vas a regalar un make up a la persona. Vamos a tomar una foto en este momento y esa foto que nosotros tomemos ahora mismo, puede venir Jasmine y tomarnos la foto, la foto que tomemos, tú la vas a poner en tu Instagram y si usted, número uno, tienes que compartir este programa. Después que compartas el programa, vas a ir a las redes de ella, le das like a esta foto. Vamos a mirar la cámara, esta es a esta foto. Porque esta es a donde ustedes van a darle like. ¿Sí, es eso? Esta, una, dos y tres. ¡Ajá! ¡Listo! Entonces, si usted comparte el programa, vas a las redes de Miss, le das like en Instagram. Correcto. Arroba Miss Makeup, dejas un comentario con el hashtag MaríaMarieLife y entre todas las que lo hagan, vas a elegir una ganadora para que venga a la clase. Y quiero contarles algo, que en la clase voy a estar yo. Lo más especial de todo, va a estar María y todo su equipo va a estar en la clase, así que van a tener una de ustedes la oportunidad de estar en la clase junto con todas nosotras y aprender y disfrutar. ¡Ajá! Bueno, pues entonces quiere decir que después de que tú haces esos tres puntos, más bien lo que haces es que rellenas. Exacto, hacemos una caligrafía de un punto a otro y luego vamos rellenando los espacios vacíos y vamos siempre cepillando, siempre cepillando. Pero tú decir caligrafía, préstame esto, por ejemplo, vamos a decir que yo sé que el primer punto era aquí y el segundo era acá, ¿qué hago? Me guío. Por eso, si el primer punto es aquí y el otro es acá, yo tiro como una línea de ahí hasta acá. No, me voy a guiar, voy a ir por debajito, voy a primero marcar la ceja por debajito hasta llegar a donde se marcó el punto. Aquí paro y luego vamos hacia abajo. O sea que yo voy a llegar hasta donde llegó el punto, pero no necesariamente tocando el punto. Correcto, va a ser como mi guía. Una caligrafía abajo. Exacto, luego esa misma caligrafía la vamos a hacer arriba comenzando desde este lado, no desde este lado porque normalmente la ceja queremos que este lado se vea lo más natural posible. Qué lindo. Comenzamos desde este lado, paramos donde fue el punto de elevación y luego bajamos conectando ambos puntitos. Maravilloso. Ya lo que queda es hacer una limpieza de cejas con corrector en la parte de abajo y base en la parte de arriba. Ah, ok. Mira, para los que se acaban de conectar, por favor muéstrale brevemente cuáles son los tres puntos que vamos a conectar. Súper. El primer punto de inicio, apoyando siempre el pincel sobre la nariz, sobre el extremo externo de la nariz, es este que está aquí. El segundo punto, si puedes modelito abrir el ojo por favor, vamos en medio, en dirección al medio del iris de nuestro ojo para conocer cuál es el punto de elevación de nuestra ceja. Y el tercer punto, vamos al final del ojo. Ok. Este ladito aquí al final y marcamos y tenemos el punto, el punto final. María 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 ¡Gracias!